Ya dime si quieres estar conmigo Tus besos dicen que tu si me quieres pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti pero dices que no No eres directa neta ya me estas cansando se concreta por favor Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que no hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi dime porque me haces sufrir Yo te olvidaré desde las cuentes de Ortiz Ya dime que si, si Rosa Rosa Soy insegundo cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tu me quieres por favor Y en la noche que las estrellas salen yo pienso en ti mi amor Que no hiciste de mi amor Que no hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi dime porque me haces sufrir Yo te olvidaré desde las cuentes de Ortiz Para mi Ott descrição Eres especial para mi Que no hagamos tarda tan feliz Yres ala оружío Tan y almacen Yres especial para mi formate